La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura este 19 de septiembre realizará la Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo y Encuentro de Brigadas de Emergencia. El acto se desarrolla a los días 19 al 21 a las 8 de la mañana, con el objetivo de fortalecer los conocimientos de la comunidad y la población de Buenaventura en temas relacionados con la gestión de riesgos laborales como parte de la responsabilidad social empresarial. Es un gran espacio en el cual, además de interrelacionarnos, fortalecer nuestros lazos de amistad entre los diferentes actores de la cadena de valor portuario y la comunidad en general, propendemos por mejorar los conocimientos en materia de salud y seguridad de los líderes de salud ocupacional, los integrantes de los COPASO y las brigadas de emergencias para que cada día la gestión del riesgo en cada una de sus empresas sea mejor y por ende los niveles de accidentalidad y de enfermedad profesional sean mínimos. En el Parque Néstor Urbano Tenorio se tendrá prácticas de emergencias, donde los participantes tendrán la oportunidad de recibir talleres en primera atención. En el encuentro de brigadas vamos a tener seis bases, de las cuales una es de incendios, manejo y control de incendios, vamos a tener otra de primeros auxilios, tenemos otra de prueba de confianza, sistema comando de incidentes, una de nudos, anclajes y rescate acuático y la sexta que es la de manejo de productos químicos. Con el lema es mejor estar preparado para algo que tal vez no suceda, a que no suceda algo para lo cual no estamos preparados.